¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Joey Sansok. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como la guía que les vengo a traer el día de hoy. Y es que vamos a conseguir el desafío de Encuentra Retratos en un Naufragio. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a la zona que se encuentra en pantalla y les explico un poco. Les voy a enseñar las ubicaciones, todavía no están disponibles hasta el día que se hagan los desafíos, pero les adelanto dónde es que les van a poder encontrar. Son tres ubicaciones, con tal de que encontremos una ya lo tendremos listo. Vamos a tener que venir a esta zona, hasta la orilla del mapa y vamos a enseñar las ubicaciones. La primera ubicación donde vamos a poder encontrar un retrato es dentro de esta tina, aquí les dejo en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí y les voy a poner un pequeño video de cómo es que se vería ese retrato. Nosotros lo podemos encontrar exactamente aquí. Luego para la segunda ubicación vamos a tener que movernos un poco aquí, exactamente en la misma zona y al caminar un poco vamos a llegar a esta zonita. ¿Dónde es? Es aquí me parece ser. Aquí es. En esta zona vamos a tener el segundo retrato, aquí. Les dejo en el mapa exactamente dónde se encuentra y les dejo un pequeño video de dónde se va a encontrar. Y para el último retrato vamos a tener que seguir dándole vueltas a la costa y en esta zona, exactamente aquí donde estamos, al lado del barquito o de esa lancha. Aquí vamos a tener nuestro tercer retrato. Aquí les dejo en el mapa dónde se encontraría. Y les dejo un pequeño video de cómo es que se verían. Para nosotros de hacer el desafío simplemente tenemos que recoger uno de esos tres retratos en esta zona y con eso tendremos el desafío. Bastante sencillo amigos, espero les haya gustado y ya saben que si les sirvió este video, compártanlo con sus amigos para que puedan hacer también sus desafíos. Si les gustó, dejen su manita arriba, me ayudarán mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.